Bueno, tenemos que iniciar nuevamente este video ya que le había puesto el square y no se había escuchado el audio pero esta vez ya se lo quite y se escucha, ok? Esta ocasión estoy grabando para ustedes exclusivamente para como se llama eso de bueno, eso de los animales este es un ave, miren señores este es un pequeño ave que es un tecolotito miren nomás, aquí está aquí está, verdad? como ustedes saben son aves nocturnas ahí está, miren no sé por qué motivo se estará aquí como clamuflajeado este se está se está preparando para para volar o está nada más así como que se mueve para un lado y para otro, miren ahorita que lo vi, andaba yo aquí checando mis feng shui, miren aquí están mis feng shui, mis escondiditos y los tengo allá todo lo largo de estas y tengo unos cuantos encima y me topé con esas ropesas inclusive hasta yo pensaba que era un que era un sapo, verdad? porque si ven como están los colores grisáceos verdad? y aquí tiene las alitas, miren estas alitas que ustedes ven aquí atrás apenas le acaban de salir a él y oh! pienso que se hace como una gran lechuza que de noche obviamente vuelan, pero de día le lastima mucho el sol y es por eso que está aquí verdad? a ver si es que lo podemos hacer que se pare, miren que te pasa bebito? little old será que te tengo que agarrar y llevar a un a un hábitat bueno? bueno que comerás? bueno no creo que me haga algo el pobre animalito así que lo voy a tener que poner en una cajita lo voy a tratar de de que se de que se acostumbre a su hábitat bueno que les parece si lo lo logro agarrar y lo llevo en una cajita para que se acostumbre a su nuevo hábitat bueno como es un bebito no creo que me haga nada así que lo voy a tratar de agarrar al pobre ok ok, si es un tecolotito, vean bueno uy, uy, uy ya vieron que voló ay, ay, ay bueno porque no lo agarré si si trató de escapar bueno parece que se fue por este lado ay, ay, ay que bonito pajarito hasta me me sorprendí con el con las alas que tiene y miren ahorita ya aquí ya se quedó lo voy a tener que que echar en una con la mano aquí que yo mira y se se camuflajea muy bien eh y si vuela ya visten ya vieron que si vuela el el tecolotito bueno ahí lo voy a dejar porque no quiero hacerle un daño a este pobre animal parece que ya me vio y parece que si vuela así que tecolotito por mientras bye bye ok amor y paz te traté de salvar pensando que estabas bebito y si estás en realidad bebito apenas comienzas a volar pero aquí vas a estar sano te vas a camuflajear muy bien y vas a encontrar tu destino pronto ok sale pues buito ah, no estamos viendo ahí amor y paz ok ya no quiero este tratar de salvarte como otras veces en que encuentro aves en en problemas y luego los llevo a casa o los meto en jaulitas y les doy de comer y luego se mueren ok así que este este buito se va a quedar aquí y que tengas buen día ok no veo que esté lastimado ni mucho menos así que amor y paz buito y que la madre naturaleza te lleve por buen camino bye es más déjame hacerlo otra vez quita y se se deja agarrar ok parece que aquí están ya las está el de los grandes ojos que tiene es un mira ya vieron ya vieron ya vieron ay 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 bueno espero que no se quede aquí en el en el pasillo porque aquí si alguien lo puede lo puede agarrar pero mejor que se vaya para allá ahí en el en el el charco ese ahí va a estar sano bueno amor y paz mi pequeño buito y lo voy a pasar a ver miren aquí están mis feng shui miren estos son feng shui que yo dejo aquí está otro hasta allá está otro y hasta allá está otro que si encuentro al buito le voy a decir bye bye verdad ojalá que algún día me lo pueda encontrar y hasta allá está otro que que está así parece que ahí se quedó mi buito mira ahí se quedó echadito se camuflajea entre las piedras ok porque hoy te está durmiendo pero bueno hasta allá está amor y paz te colotito bye bye la vida te sonríe ok te encontraste un buen ciudadano como yo que te quiso ayudar pero parece como que estás libre estás libre si sabes volar ok amor y paz God bless you